Dos, a, switch Si, si, un, dos, dos, dos Si, dos, dos, dos ¿Me mueves algo? Si Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo voy a usar mi bendito testimonio Que lo que vivo no es ninguna bendilla De un año y de un año nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien Que el marido se ha guardado por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo que ahora ustedes van a ver Oye, capullo, a todos los quiero igual Oye, capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llenos tienen alma Le volvemos a este grito sin perder la calma Dime, capullo, es hijo mío el cotito Se pareció a mí Dime, capullo, es hijo mío ese cotito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye, capullo, el cotito es el único cuyo No puede ser Uy, capullo, el cotito es el único cuyo No puede ser No lo puedo negar porque está igual pa' él Ay, qué rica esa cuna, pero se ha ido a la larga Así es ¿Quieres terminar? ¿Quieres terminar? Bueno, ahorita no va a poder jugar 10 pesos por cada piocha Oye, capullo, a todos los quiero igual Oye, capullo, a todos los quiero igual Oye, capullo, a todos los quiero igual Pero volvemos a este grito sin perder la calma Dime, capullo, es hijo mío el cotito Puede Dime, capullo, es hijo mío ese cotito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye, capullo, el cotito es el único cuyo No Oye, capullo, el cotito es el único cuyo No puede ser ¡Viva! 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 Y aquí la mujer nosotó El matrimonio atentó Ella se fue con los ocho Y él con el cotito cargó Ella se fue con los ocho Y él con el cotito cargó ¡Viva! 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 ¡Gracias!